Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo las misiones de campo de este nuevo mes, el mes de diciembre, que además coincide con el estreno de la temporada de deseos míticos, deseos singulares. Hay algunos cambios, que no son muchos, pero además de ir comentándoos un poco las recompensas que dan Pokémon y todo esto, os daré algún consejillo por si queréis buscar más unas misiones que otras, así que comenzamos. En batallas, ganar una incursión Sneasel. Sí, os adelanto que ya vamos a ver más de un Pokémon de tipo hielo un poco enfocado a esa Navidad. Ganar una incursión de nivel 3 o superior, Kabuto Goma Knight, ganar 5 incursiones Aerodactyl, derrotar 2 reclutas del Tingo Rocket Voltor de Hisui, que recuerdo, no está Shiny por las dudas, y combatir en la liga de combates Go, Go Battle League, Sheldr. Este secret de canto y todo eso lleva tiempos inversos, igual os interesa por el tema de buscar el Shiny, no lo sé. Capturas. Capturar 5 Pokémon. Aquí tenemos a Sylph, que sí, saldrá en el community de aniversario, tuvo community de enero. Ojo, si no tenéis uno bueno, porque a lo mejor es el momento de buscarlo con esta misión y esperar al aniversario para que aprenda el ataque Legacy. Es un Pokémon que sirve para todas las ligas y en Spawn viene genial. Ahí lo dejo. También en esta misión os puede salir Swing Up o propio Sheldr, ¿vale? Usar 5 Vallas Latano al capturar Pokémon, Wither o Wurpell. Capturar 5 Pokémon potenciados por Clima, Poliwag, Bullpix, Hipopotas o Snoober. Capturar 7 Pokémon sin más Magikarp. Capturar tipo Dragón a Beigun o a Dratini. Y capturar 3 Pokémon de tipo Hielo nos dará a Vanillite. Ojo con este tipo de Pokémon, que ahora mismo, por ejemplo, no tiene Mario Color, pero quién sabe si para el evento de Navidad, que está aún en ese mes de diciembre, lo activan Shiny, y entonces igual esta misión pasa a tener más interés, como dato. Luego lanzamientos, 3 grandes lanzamientos. Lilip, Anoritu, Snubbull. Hacer 5 grandes lanzamientos de Bola Curva seguidos. Spinda, Forma 6, que ya está activado Shiny, etc. 5 buenos lanzamientos, Duskpar. 3 grandes lanzamientos seguidos, Onix. Haz un lanzamiento excelente. Uno solo, Dark Sizer. Esta es nueva, como dato. Y ya los 3 excelentes seguidos, Gible, como siempre. Luego, en el compañero Pokémon tenemos que conseguir 5 corazones con tu compañero Pokémon da a Cotony. Igual habéis buscado mucho esta temporada, que ha salido bastante, sobre todo en el último evento. Si no lo tenéis, como es mi caso, esta misión os puede venir bien. Dark Sizer, Vaya, si tu compañero Pokémon da Meditite. No sé si tenéis uno bueno para Medichan. Los XL vienen bastante bien. 2 Jaramelos caminando con tu compañero Vanelvay. 3 Jaramelos caminando con tu compañero Stamphys el normal, que no está Shiny, a diferencia del de Galar. En eclosiones, ojo, eclosionar un huevo nos dará a Mantine o Crayon o Gal. Pokémon exclusivo casi de Navidad, que también aparece con módulos glaciares, no mucho. Y lo mismo, igual activa en Shiny, que no lo sé, igual esta misión también os interesa. Y eclosionar dos huevos Veldu. Luego, en extras, tendríamos enviar 5 regalos con sticker de Livir. Ojo, porque este es Pokémon, es exclusivo también de Navidad. Está Shiny, sí que es verdad que ha tenido accesorios, pero si lo estáis buscando como Shiny normal, esta misión no es la vuestra, ¿vale? Dar más poder a un Pokémon 3 veces, Bubasur Charmander o Squirtle. Dar más poder a un Pokémon 7 veces, Tricotor, Chimadkit. Me sobra decir que tenemos Raid Day este sábado, de estos 3 iniciales en Mega. Os puede servir esta misión para buscar el 100, si es que no lo tenéis. Entonces, evolucionar un Pokémon Eevee. Foto de un Pokémon salvaje, o sea, antes de capturarlo. Murkuru, Hopi o Yanma. Girar 5 fotodiscos de Pokémon para dar su gimnasio, sudo, gudo. Dar más poder a un Pokémon 5 veces, Chigorita, haciendo aquí lo Totodile. Purificar a 3 oscuros. Esta no está mal, porque le dar la medalla, es una misión nueva, y os puede dar a Carbaña, que está Shiny. Ratata, Dalora, que también está Shiny. Y Puchiena, ¿vale? Y Shiny también. Girar fotodiscos de Pokémon para dar su gimnasio, Salrat. Ratata, intercambiar un Pokémon a Macho, que al ser segunda evolución, ojo, no está variocolor. Os recuerdo varias cosas. Por ejemplo, en esta temporada, diciembre, enero y febrero, la investigación semanal nos puede dar tanto Adelivir, Beigun, Deino, Furfrú, Mr. Maingalar o Gumi. Este último es el único que no tiene variocolor. Creo que Mr. Maingalar es estreno, así que bueno, simplemente os recuerdo que tanto ahora como los dos próximos meses estarán en investigación de sello semanal. También en cuanto a Mega Energía, hay una nueva misión que sería dar más poder 10 veces a un Pokémon, nos puede dar 25 de Mega Energía para Abomasno, que es la primera vez que se puede encontrar así. Luego están las típicas misiones de capturar 10 Pokémon tipo planta, 10 de Mega Energía para Mega Venasur, 10 tipo fuego, 10 Mega Energía para Mega Charizard, 10 tipo agua, 10 de Mega Energía para Mega Blastoise, 10 de Mega Energía, o sea, 10 capturas de tipo normal, perdón, 10 de Mega Energía para Pidgeot. Y luego hay una misión más que es más poder a un Pokémon 5 veces, que también nos puede dar Mega Energía. O bien 10 de Mega Venasur, o de Charizard, o de Blastoise, o de Vidril, o de Pidgeot, cualquiera de ellos, para esa misión, si buscáis la Mega Energía. Como veis, no hay muchos, muchos cambios, pero sí más que otros meses. Primero porque coincide, como digo, con el cambio de temporada, y luego también nos vamos al tema del invierno. Veis muchos Pokémon tipo hielo, cuando la temporada pasada, sobre todo en octubre, por ejemplo, con el Halloween vivo mucho fantasma, ¿verdad? Así que bueno, tener ahí un poco apuntadas esas misiones, porque si hay alguna activación shiny, como el helado o el copo de nieve, y el resto ya lo que busquéis. Estas misiones están siempre fijas, y luego se sumarían siempre las que son temáticas del evento, que haya en ese momento, que ahora mismo no hay. Así que muchísima suerte, chicos. Misiones del mes de diciembre me despido, y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Pranodias Gamer. Un saludo.